Hola, bienvenidos una vez más a N News, estas son las noticias más sobresalientes de esta semana. Como estrategia para retener a sus clientes, Telmex ofrecerá a usuarios 100 minutos gratis para llamadas a celulares que comiencen con 044 de cualquier compañía telefónica, a partir de este 1 de septiembre. Telmex posee actualmente 14 millones de líneas fijas en México, sin embargo, en los últimos tres meses reportó 19 mil desconexiones. La tendencia mundial es la migración a la movilidad. Esto es lo que hace que Carlos Slim, propietario de Telmex y de Telcel, apuesta que gran parte de las llamadas realizadas con esta oferta se harán a algunos de los más de 68 millones de suscriptores que tiene actualmente en Telcel. Durante la final de la Supercopa, disputada entre el Real Madrid y el Barcelona, más de una decena de futbolistas profesionales y artistas fueron víctimas del hacker Padorowski, quien comprometió sus cuentas en Twitter. Entre los futbolistas hackeados se encuentran los mexicanos Rafael Márquez y Jonathan Dos Santos, Dani Alves de Brasil y Sergio Cunagüero de Argentina. También fue robada la cuenta de la cantante española Chenoa y el grupo La Oreja de Van Gogh. Tras los hackeos, la cuenta de Padorowski fue suspendida por Twitter. Desde su sitio web, el polémico twittero anunció que el hackeo a los futbolistas era una manera de despedirse de sus seguidores. Recién salida de una batalla legal con Apple, Samsung ha anunciado una nueva versión del Galaxy Note, un teléfono inteligente que además de ser sensible al toque humano, está diseñado para trabajar con un lápiz óptico al tomar notas y dibujar en la pantalla. Ahora el Stylus, conocido como ASP, detecta 24 niveles de presión, lo que ha permitido ofrecer nuevas funciones conocidas como AirView para visualizar correos desde la bandeja o EasyClip, que facilita la edición de una imagen y cómo se comparte ante cualquier aplicación o de cualquier aplicación. Samsung Electronics asegura que ha vendido más de 10 millones de la primera generación del Galaxy Note y añadió que la nueva versión saldrá a la venta en Europa y Asia a partir de octubre. Investigadores de la firma de seguridad WebSense dieron a conocer una campaña de correos electrónicos de phishing que busca infectar a los equipos de cómputo de usuarios que tengan BlackBerry. El mensaje de los falsos e-mails refiere a la generación exitosa de una nueva cuenta BlackBerry ID, invitando al usuario a descargar un archivo adjunto que resulta ser, obviamente, un malware. Una vez descargado, el código malicioso puede robar datos de tarjetas bancarias, atacar a sitios web o cualquier otro abuso debido al control que obtiene del equipo. Este malware ha pasado desapercibido para muchos de los programas que son antivirus, por lo que habrá que tener mucho cuidado con lo que se abre y se descargue desde los correos electrónicos. Whatsapp anunció que cada uno de los mensajes enviados desde su plataforma se encuentra protegido bajo un sistema de inscripción, ya no en texto plano. Los responsables de Whatsapp explicaron que dicha inscripción se debe a que la seguridad de los usuarios es una de las prioridades para la aplicación. Diariamente se mandan miles de millones de mensajes por esta vía, por lo que la inscripción cobró importancia a nivel global. Esta política ha sido bien recibida por expertos en seguridad informática que históricamente habían criticado a la aplicación por no proteger ni los mensajes enviados ni los datos de los usuarios. Por últimas noticias, ante las quejas de los usuarios sobre la lentitud de la aplicación de Facebook para iPhone y iPad, sus desarrolladores lanzaron el jueves una nueva y más rápida versión del programa. En una demostración reciente que se realizó sobre la nueva aplicación para iPhone, esta abrió con una velocidad cercana al doble de la que tenía la versión anterior. Fotos y comentarios también se cargaron mucho más rápido. Los usuarios ahora pueden seleccionar me gusta en fotografías, lo cual no era posible con la aplicación previa para dispositivos móviles, entre otros. Yo eso no lo sabía. La versión para iPad de la nueva aplicación ahora incluye biografía. La versión más reciente de la página del perfil de Facebook está extendida ahora sí a todos los usuarios. No hay de otras, señores. Recuerda que esta y más información podrás encontrarla en netmedia.info, informationweek.com.mx y bisecure.com.mx. Yo soy Carlos Fernández de Lara. Yo soy Sergio López, yo soy Gabriel Yáñez y nos vemos la próxima semana con más información. No, no, no. ¿Por qué estás desde esta cita? Porque ya estaba.